Estoy en Debian 10 Buster con entorno de escritorio Genome Lo primero es instalar OBS Studio, lo voy a hacer desde Synaptic Lo primero es instalar OBS Studio, lo voy a hacer desde Synaptic Como estoy en Linux, no necesito reiniciar nada para abrir OBS Studio La primera vez que se ejecuta OBS Studio, sale este asistente de configuración Algunas opciones o la mayoría de opciones son para hacer streaming o transmisiones en directo Así que mejor cancelo Para capturar la pantalla, primero añado una escena Y a esta escena debo agregarle como fuente la captura de pantalla También veo que se detectó el micrófono en forma automática Y esa es toda la configuración que debo darle Lo que sigue es clic en iniciar grabación Y aquí está el video que genera OBS Studio Por defecto, es un video en formato FLB Que edité con KDE InLive para convertirlo a MP4 Un detalle importante es que la toma que acabo de hacer la hice en Genome 3 Pero con el servidor gráfico XORG Antes de ingresar al entorno de escritorio Debo seleccionar Genome en XORG Y observen que la captura de video y todo funciona normal En cambio, si selecciono únicamente Genome Entonces se va a utilizar el servidor gráfico Wayland Y por lo que he visto Wayland aún tiene problemas con algunas aplicaciones Entre ellas con las aplicaciones para capturar la pantalla Observen que aquí en OBS Con la misma configuración de antes Se obtiene un fondo negro Y solamente se captura el movimiento del mouse Y eso es todo por este video Espero les sirva Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias